Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy hablaremos de los accidentes cerebrovasculares y su incidencia en la población puertorriqueña. Recientes estudios han evidenciado que esta anomalía tiene gran prevalencia en la isla. Para aclarar un poco este tema y aprender cómo prevenirlo, saludamos al doctor Ulises Novo, Neurologo Vascular del Hospital Ima San Pablo, Caguas. Bienvenido a MSP, doctor. Buen día y muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctor. Me gustaría que por favor nos diera un poco un preámbulo acerca de la incidencia de este tipo de anomalías en la isla. Los derrames cerebrales o el stroke, como es conocido en Estados Unidos, representa la cuarta causa de muerte y es la causa principal de incapacidad de adultos. Particularmente en Puerto Rico, con una gran prevalencia de diabetes. Lamentablemente se ve mucho esta condición y lo peor es que lo estamos viendo en gente muy joven, que tradicionalmente no era o no es el grupo de mayor riesgo. Así que definitivamente es una enfermedad vascular prevalente en Puerto Rico. Sabemos que esta anomalía, como usted lo dijo, tiene gran prevalencia en la isla y precisamente muchas personas creen que no pueden prevenir este tipo de anomalías. Me gustaría que usted por favor diera un parte de tranquilidad y les contara que este trastorno sí se puede prevenir. Uno de los términos que se usa para los derrames es el accidente cerebral vascular, que justamente da la impresión de que esto que sucede, sucede por una cuestión de accidente como que nadie hizo nada y a uno le pasó porque le tenía que pasar. Y eso es totalmente opuesto a la evidencia. La evidencia es que en la mayoría de los casos esta es una condición que se puede prevenir. Es decir, ¿cómo se puede prevenir? Nada que no sepamos de otras enfermedades cardiovasculares, pero fundamentalmente el tema de control de la presión arterial es clave, es la causa más importante relacionada con los derrames cerebrales. Y cuando hablo de la presión arterial es importante que la gente joven sepa que, joven me refiero a pacientes de 25 o 30 años incluso, que piensan que por su edad no pueden tener presión alta y la verdad es que la pueden tener perfectamente. Lo que pasa es que no tienen muchos síntomas y muchas veces el síntoma con el cual debutan es un derrame cerebral, producto de la presión alta que ellos no sabían que la tenían. Así que la presión alta es lejos del factor más importante a cuidar y a tratar. Hay montones de medicamentos para presión que se pueden tomar virtualmente sin efectos adversos, son súper bien tolerados. Y controlan la presión. Y después tenemos obviamente actividades que están relacionadas, condiciones que están relacionadas con esto, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, por supuesto uso ilegal de drogas, el colesterol totalmente fuera de control. O sea son todas condiciones que con una dieta y un tratamiento médico adecuado uno puede disminuir significativamente las chances de tenerlo. Después existe obviamente una población que puede llegar a tenerlo aunque no tenga nada de eso, pero eso es lo más raro. La gente tiene que saber que en realidad ellos tienen el poder de poder, la capacidad de poder prevenir esto en general con un buen control de los factores de riesgo como los que dije, presión, diabetes, colesterol, dieta, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, uso de drogas. Si uno controla todo eso obviamente que las chances de tenerlo son muy, muy, muy disminuidas comparado con si uno lo deja que el cuerpo haga lo que quiera, digamos. Usted ahorita mencionaba que la presión arterial podría incidir en el desencadenamiento de uno de estos eventos del cerebro, pero algo que muchos pacientes no saben es que la hipertensión arterial también es conocida como la asesina silenciosa porque muchas veces no presenta síntomas y podría traer efectos adversos como un stroke. Por favor explíquenos un poco más de la relación de estas dos enfermedades. Como tú lo dijiste, yo siempre cuento la anécdota de lo que me sucedió a mí. Yo estaba con un colega mío, estábamos los dos en la oficina hablando y este colega mío me dice, vamos a tomarnos la presión. Y yo pensé que era una broma porque yo nunca tuve problemas de presión. Los dos fuimos a tomarnos la presión. Él estaba bien y la mía era 170 sobre 110, que es altísima. Yo no tenía ningún síntoma de nada, yo me sentía súper. O sea, de la misma manera que me pasó a mí, le pasa a la mayoría de la gente. La gente asocia con que, ah, si me duré la cabeza es porque la presión está alta. Como que la presión te va a dar síntomas de dolor de cabeza cuando está alta y cuando tú no tienes dolor de cabeza porque la presión está normal. Y eso es una mentira. Eso realmente, no es que lo hagan a propósito. Creo que se ha pasado mal la información y la gente cree que es así. Es real lo que tú dices, la presión alta no da síntomas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va acostumbrando a que esa presión esté exorbitadamente alta con el correr del tiempo, porque esto no sucede de un día para el otro. Tú no desarrollas presión alta en 24 horas, la presión alta la vas haciendo con el correr del tiempo. En medida que eso va pasando, las arterias, sobre todo las arterias pequeñitas, que son las que acá juegan el papel más importante, se van acomodando a esta presión. Y en esas arterias pequeñitas están las arterias del cerebro y las de los riñones. Son arterias súper, súper pequeñitas que en realidad las vemos solamente en el microscopio, no las podemos ver en ningún estudio. Esas arterias pequeñitas son las que controlan el flujo de sangre que está llegando al cerebro y a los riñones. Particularmente en el cerebro, cuando llega un momento que es tan alta la presión, esas arterias pequeñitas terminan cediendo de dos maneras. O se vuelven tan gruesas para contrarrestar la presión que se terminan tapando, porque la pared de las arterias se vuelve súper gruesa, se termina tapando y al taparse esa arteria pequeñita termina produciendo un derrame, porque obviamente ya no pasa más sangre por ese lugar. Y el otro mecanismo es que esa compensación que está tratando de hacer con esta presión alta durante tanto tiempo, puede ser que la arteria quede vulnerable en algunos sectores o incluso con la presencia de dilataciones armales pequeñitas y termina rompiéndose, produciendo una hemorragia. De hecho, la causa más importante de hemorragia cerebral dentro del cerebro, no por trauma ni nada de eso, es por presión alta. La presión alta es maligna, puede producir cualquiera de los dos derrames, pero obviamente el derrame hemorrágico, el que produce sangrado, es el peor porque es el que tenemos nada de tratamiento prácticamente. O sea, es tratamiento de soporte, podemos manejar algunas cositas ahora que antes no podíamos, pero no existe un medicamento para tratar de revertir esto, que yo pueda arreglar un paciente que vino con una hemorragia. La mayoría de estos pacientes quedan muy incapacitados, son muy poquitos los que sobreviven bien, la mayoría o fallecen o quedan con una incapacidad permanente. Pero la que termina fabricando toda esta enfermedad que explota con esto es la presión alta. Y como dije, la gente cada tanto tiene que verificar su presión porque no le va a dar síntomas. Si ellos están esperando tener síntomas con la presión alta, están equivocados. De hecho, van a debutar con un problema cardiovascular, y ahí se van a enterar que la presión estaba en alta. O sea, hay mucha gente que lo sabe incluso, pero no quiere tomar los medicamentos, porque ellos creen que lo pueden regular, que esto es una cuestión regulable de acuerdo, no sé, a cómo está el día, cómo se levanta, qué hacen, qué no hacen. Tengo otros pacientes que dicen, ah, no, yo sé cuando tengo la presión alta y tomo el medicamento y la presión baja. Como que toman el medicamento tipo un ibuprofeno cuando les duele algo del cuerpo. Y no es así, la presión hay que tomar los medicamentos todos los días. Pero literalmente, para lo que tiene que ver con derrame, la presión alta es fundamental y es el mayor factor relacionado con esta condición. Perfecto, doctor. Nos queda clara la incidencia de la hipertensión y la presión arterial en el desencadenamiento no solo de strokes, sino de otras patologías. Precisamente, algo que muchos pacientes no saben es que cuando van a los controles de pronto de medicina general o de algunas de sus otras especialidades, les pueden también evaluar la presión arterial e identificar que de pronto hay anomalías. Me gustaría que de pronto usted explicara un poco sobre eso y de pronto exhortara a los doctores de las diferentes especialidades para que sigan analizando la presión arterial y eso pues como que se disminuye. En realidad hay pocas cosas tan costo efectivas en medicina como es el hecho de tomar la presión arterial, detectar o identificar al paciente que tiene presión arterial, iniciar la dieta adecuada con respecto a disminuir la cantidad de sodio, etcétera, cambio en el estilo de vida o en el sedentarismo. Y si eso no mejora la presión, bueno, entonces hay intervenir con medicamentos. El espectro de medicamentos es tan enorme que realmente hoy por hoy yo no veo ningún tipo de justificación a no querer usar ningún medicamento para controlar algo que es relativamente fácil de controlar, sobre todo en un periodo temprano. Sí, yo leo el... gran parte del problema que tenemos nosotros en nuestra práctica diaria, nosotros vemos al paciente, sabemos que tiene presión alta, vino con un derrame, después lo volvemos a ver otra vez en la oficina y muchas veces para cuando hacemos el seguimiento en la oficina, en alguien que ya tuvo un derrame, justamente es paciente que tiene que tener su presión mejor controlada que nadie, viene a nuestra oficina y está todavía la presión fuera de control. Entonces es como que da un poco de impotencia y un poco de bronca porque ya el paciente pagó el peor precio que podría haber pagado, que muchas veces queda con una incapacidad seria. Entonces yo no sé si es a veces que no se le presta demasiada atención, pero yo entiendo que a veces se pierde la oportunidad de intervenir, sobre todo en los médicos generalistas, que son los que primero están viendo a estos pacientes antes de que tengan un problema, yo creo que en términos generales deberían ser un poquito más proactivos y agresivos para tratar de actuar en ese paciente y prevenirle toda una cascada de complicaciones que muchas veces termina con un paciente que está totalmente independiente, un paciente que queda encamado el resto de su vida, un paciente con una depresión espectacular, termina siendo una carga para él, para la familia, para la sociedad, cuando se podría haber intervenido de antes. Lógico, siempre hay pacientes que no quieren que tú le des ningún tipo de consejo ni nada y hacen lo que ellos quieren. Esos son los menores en realidad, ese grupo es el menor. La mayoría de las veces yo creo que se pierde la oportunidad, la ventana de oportunidad cuando el paciente está yendo a control general. Obviar tomar la presión me parece que es algo dramático porque la intervención sobre un caso de un paciente que tenga presión alta tiene unas implicaciones tan enormes, pues no solamente con derrame, es ataque al corazón, fallo renal y lo que no estamos hablando en realidad, porque no todo tiene que ver con derrame, pero si tú dejas que la presión siga trabajando sola y tú no tienes ningún derrame, empiezan a haber lesiones pequeñitas en el cerebro que no dan síntomas, más para larga terminan produciendo una demencia. Ese es el cuadro oculto de la presión alta, del cual generalmente no hablamos porque hablamos de lo inmediato que es el derrame. Lo que no hablamos es que si tú dejas esa presión que siga trabajando así, te empiezas a hacer micro derrames cerebrales que muchas veces no dan síntomas, pero terminas con una demencia de tipo vascular, que es producto de todo ese tiempo que tú has estado con la presión alta y no se ha hecho absolutamente nada al respecto. O sea que tarde o temprano tú pagas el precio y verdaderamente no es nada sofisticado, no tienes que hacer ni una tomografía, ni un MRI, no tienes que hacer absolutamente nada para diagnosticar una presión, solamente poner el manómetro, tomar la presión, ok, hoy está alta, bueno, vamos a verificarlo otra vez 24, 48 horas, lo que sea que haga falta, pero ese paciente que encontramos, fíjate cómo lo pasó conmigo, yo tenía 32 años, ahora ya estoy viejito ahora, pero en ese momento tenía 32 años, yo no tenía nada, yo estaba súper perfecto, no estaba excedido a peso, hacía gimnasia todos los días, estaba súper en buen estado, y de repente de un día que fui por esto, si no me dice este compañero, quizás no sé cuándo me hubiera enterado, si no hubiera ido a seguir al médico, y de un día para el otro ya tenía un red flag, ok, acá hay un problema, obviamente yo sabiendo las implicancias no lo dejé estar, y enseguida moví todo como para, bueno, yo necesito estar en un tratamiento, y bueno, termina yendo a un cardiólogo todo y que me diera un tratamiento adecuado, pero lo que voy es que, si no hubiera sido por esa intervención tan simple, de 5 minutos de tomarme la presión, podría haber pagado un precio enorme, y lo mismo pasa con un montón de gente, es importante que las visitas de rutina, las visitas de rutina son súper importantes, parecen un poco aburridas, parecen un poquito sonsas para la gente, pero son importantes, porque tú quieres actuar ahí, para el momento que tú me vienes a ver a mí en el hospital, tú ya me vienes con un problema C, ya me vienes con un problema cerebral espectacular muchas veces, y muchas veces podemos ayudarte y otras veces no podemos ayudarte, esa es la realidad, cuando tú vienes a verme a mí, ya me ves muy tarde, nosotros tenemos que intervenir antes, tú tienes que mantener a especialistas, como en el caso mío, lejos, en la medida de lo posible, obviamente hacemos un trabajo que es importante, que es tratar de limitar el daño cerebral, pero yo entiendo que ahí la medicina primaria tiene un rol fundamental, no solamente para esto, para todo, porque lo mismo vale para la diabetes, lo mismo vale para el cáncer, lo mismo vale para un montón de condiciones, yo creo que hay que hacer más énfasis en la parte preventiva, no es caro, es mucho más costo efectivo, y la ventaja es que si tú diagnosticas algo temprano, hasta un cáncer temprano, tú tienes un potencial perfecto de poder pasar esa situación y tener una expectativa de vida normal, así que es importante, yo creo que la medicina familiar y primaria ha sido un poquito relegada en favor de todas las hiperespecialidades, es verdad, hacemos cosas súper fancy, súper lindas, pero no tenemos que olvidar que estamos actuando en un escenario de un incendio, y la idea es tratar de intervenir antes de que se incendie algo, de poder manejar todo un poquito más tranquilamente, más barato, más costo efectivo y sin menos problemas para los pacientes. Con eso, para como resumir un poco las estrategias para prevenir los strokes, vida saludable, manejo del control de la presión arterial y estar en contacto continuo con el especialista que analiza el corazón. Me gustaría entonces saber qué otras tácticas o estrategias se podrían desarrollar para prevenir los accidentes cerebrovasculares. Muchas personas creen que, como lo mencioné en un inicio, tienen que, mejor dicho, someterse a tratamientos súper difíciles, pero pues como usted lo dijo, lo importante es la prevención y es mucho más fácil antes prevenirlo que esperar a que se desarrolle. Yo creo que esto tiene que ver muchas veces con una campaña educativa. Obviamente en este momento que estamos sujetos a esta pandemia espectacular que está haciendo tantos estragos por todos lados, la gente como que se olvida de otras cosas que hasta hace dos meses atrás eran un problema. Pero yo entiendo que todo lo que tenga que ver con prevención de enfermedad cardiovascular debería ser incorporada a un plan de educación comunitario en donde tendría que haber un rol un poquitito más agresivo para que la población intervenga y se haga partícipe de esta ecuación. Porque realmente acá se necesitan dos para bailar, para el tango se necesitan dos, ¿entiendes? O sea, no te sirve que tú tengas los mejores médicos del mundo si la población no termina de ver cuál es el problema y no va al médico. Entonces tiene que haber algún tipo, yo entiendo, de programa comunitario en donde haga énfasis en una visita, por lo menos anual al principio, en gente joven, al médico primario, al médico generalista, cosa de poder tener la posibilidad de intervenir temprano. Hay miles de campañas para ACV, para los derrames, yo he visto varias campañas incluso en Puerto Rico que se hicieron, pero son campañas que están enfocadas a reconocer los síntomas del stroke, del derrame, cosa de acudir a un hospital en forma inmediata. Pero no son relacionadas o no están enfocadas en la prevención. Irónicamente terminamos haciendo nosotros mucho más énfasis en prevención cuando tenemos al paciente hospitalizado con nosotros. Uno de los requisitos que tenemos en nuestro centro, como es un centro aprobado por la Joint Commission, tenemos la obligación de educar al paciente y a la familia en cuanto a la prevención, en qué es lo que hay que hacer para prevenir otro evento. No estoy desmereciendo el trabajo que hacemos a nivel hospitalario, pero estamos trabajando con el paciente que ya tuvo el problema. Debería haber algún tipo de programa en donde se pueda hacer eso mismo, pero antes de que sucedan estos problemas. Y te vuelvo a repetir, no solamente stroke, ¿cuántos pacientes terminan en diálisis por problemas renales por presión alta? Un montón. ¿Cuántos pacientes terminan con problemas cardiovasculares súper serios también por presión alta? Entonces todo el sistema cardiovascular, renal, mismo pulmonar. O sea que yo creo que hay que encontrar una manera que a través del gobierno o de alguna entidad de salud pública se pueda hacer un poquitito más énfasis en empezar a mover el screening de toda esta gente un poco más temprano y existir algún tipo de incentivo o algo que hagan que vaya. Mirá lo que te digo, no sé si esto funciona o no, porque no sé si ha sido probado o no, pero a lo mejor algún tipo de incentivo económico. Mira, te doy tanto dinero, tú vas a ver a tu médico primario, te tomamos la presión, te sacamos análisis de sangre, qué es esto, qué es lo otro. Algún tipo de incentivo es mucho más económico que después de estar lidiando con un paciente de 35 años que viene con un stroke masivo y con una presión alta que la había tenido por años y que nadie se dio cuenta. No sé, estoy hablando en voz alta, a lo mejor esto suena un disparate, pero tiene que haber una manera de poder hacer más énfasis en medicina primaria antes de llegar a nuestro. Cuando llega acá lo nuestro, como te digo, nos encanta hacer lo que hacemos, pero estamos actuando ya en una situación crítica de extrema urgencia. Y no es que no valga, obviamente, tienen su valor, pero muchas veces nosotros no podemos hacer absolutamente nada, solamente acompañarlos, tratar de limitar el daño que esto que el otro, pero muchos de esos pacientes quedan incapacitados de por vida. Y se puede prevenir, ese es el mensaje, se puede prevenir. Tú no tienes que terminar así. No es que te pasó por un acto divino, una intervención, un castigo de algún... No, no, no pasó por eso. Pasó generalmente por situaciones que se podrían haber controlado un poquito antes. Muy importante la información que nos ha dado precisamente para evitar este tipo de eventos cerebrovasculares. Me gustaría entonces, ya para finalizar, que usted le diera un mensaje de aliento a los pacientes y por qué no también a los doctores incentivando a la medicina primaria, como usted lo dijo hace un momento. El mensaje mío es muy simple. El stroke todavía sigue siendo una enfermedad, el derrame sigue siendo una enfermedad muy mala. Hay tratamientos nuevos, tratamientos que funcionan a veces muy bien, pero tienen sus defectos, no siempre funcionan. A veces el mejor tratamiento en el paciente ideal no termina funcionando como corresponde. Entonces yo creo que hay que tratar de enfocarnos en tratar de llegar a esa situación, de que los pacientes no lleguen a esa situación final. Y yo entiendo que la mayoría de las veces, excepto casos puntuales que son totalmente excepcionales, yo entiendo que la mayoría de las veces esto se puede prevenir. Yo entiendo que el médico primario, los internistas, todos tienen que tener un rol un poquito más activo y más agresivo en cuanto a monitorear a ese paciente. Hoy está bien, fantástico, le doy el seguimiento para cuando corresponde. Pero si ese paciente tiene una presión que ya está un poquito anormal o algún problema de laboratorio, de diabetes, colesterol, lo que sea, que está un poco anormal, estar un poquito más arriba del paciente, porque el paciente muchas veces no sabe las consecuencias. Entonces es importante que ellos sepan de que esto es una tarea de a dos. Uno le dice, uno le da un consejo, los médicos, pero el paciente tiene que entender por qué lo está haciendo. Yo tengo muchos pacientes que a veces no entienden por qué están tomando lo que están tomando. A mí me dieron esto y yo lo estoy tomando todos los días porque me lo dieron. Pero nadie le explicó por qué se lo dieron. No, tienen que saber por qué. Creo que hay que hacer un trabajo más importante en desarrollar una relación con los pacientes, no tanto un médico-paciente como el médico o el que manda y el paciente es el que obedece. No, una relación más, más una sociedad, es una sociedad. Me parece que tienen que participar los dos en forma activa. Yo entiendo que eso es lo que tiene que venir más de la mano de medicina primaria, de medicina general, médicos de familia, incluso los internistas. Y llegaba un momento, si tiene paciente, lamentablemente termina con un stroke o un derrame, bueno, hay instituciones que pueden bregar con eso y tratamos de hacer lo mejor que podemos en ese sentido. Pero es muy triste ver pacientes que me ha pasado con red flags desde mucho tiempo de que eran candidatos a un problema cardiovascular súper serio y no se hizo absolutamente nada y después terminan en condiciones desastrosas. Así que, nada, me parece que el mensaje más importante de esta charla es justamente enfatizar el tema de la prevención. ¿Se puede prevenir esto en términos generales? No hay nada milagroso con eso. Perfecto, doctor. Ha sido muy clara la información que nos ha dado. Ha desmitificado muchos imaginarios que los pacientes tienen sobre los accidentes cerebrovasculares y las formas de cómo prevenirlos. Agradecemos su información y le deseamos grandes éxitos en su práctica clínica. Gracias, gracias. Igualmente, que tengan un buen día. Perfecto, doctor. Muchas gracias. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como arroba revista MSP, escuchar esta entrevista en la plataforma SoundCloud y seguir atentos a todo el contenido que traemos día a día para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.